Si estás sin celulares, sin camaritas y esas cosas. Nada, por las dudas. Me imagino que ahora debes tener que tener más que cuidado y sobre todo si sos famoso o esas cosas, porque está de moda esto de subir videos, más o sea lo que hagas o no en el video, pero está de moda esto de subir videos y hay que ver hasta dónde es delito, si no es delito, qué peligro hay. Yo lo tengo en mi computadora, yo que no entiendo nada. Claro. También sacás del Word y no voy a ningún lado. Yo entro a internet. Sí. Entro a estudiar ahí navegando, colgué un video y alguien puede entrar a mi computadora y me lo fana. No sé, para eso trajimos un experto, Juan, para saber cuál es el límite y lo anunciábamos hace un ratito, Fernando Sánchez, abogado y especialista en... Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de la propiedad. Y derecho de la alta tecnología. Ah, ahí nos vino Bárbaro. Nos vino justo para el tema. Para el tema, Silvina Luna, que estás al tanto del tema, hoy se hablaba... No vi el video. No, no tenemos el video para mostrárselo al doctor. Sí, me lo voy a llevar ahora para... Igual hay que llevárselo rápido. ¿Cómo es esto? Digo, ¿hasta dónde quien lo subió está cometiendo un delito? ¿Hay alguna penalidad? ¿Está regularizado? Porque viste que parece que todo lo que tiene que ver con la informática es nuevo. No hay leyes. En realidad no es tan así. Hace un año y medio el Código Penal se reformó y se produjeron algunos delitos que tienen que ver con la informática. En realidad se adaptaron delitos muy antiguos, como el de liberación de correspondencia, que siempre fue delito de abrir un sobre, pero ahora el delito también es si yo abro un mail que no me corresponde. Algo que parece tan simple. Sí. Y laboralmente tiene muchas implicancias también. Pero también existen estos delitos, que son propiamente llamados informáticos, que tienen que ver con acceder a información a la cual yo no estaba autorizado a interrumpir. Pero por supuesto, como dijiste vos antes, acá estamos en un mundo donde la línea entre la privacidad y lo que es público se va desdibujando cada vez más. En realidad es desde que se inventó la cámara fotográfica, que se empezó a hablar del derecho a la intimidad. Estoy hablando de 1890. Es decir, cuando ya alguien podía captar una imagen y esa imagen podía terminar en un diario, ya había un gran revuelo. Imagínate hoy tenemos cámaras en la calle, en los bares, en todos los lugares, centros comerciales, etc. La posibilidad de que esto salga en una red social, una red social como Facebook o como Twitter. El otro día preguntaban, ¿es público o privado cuando yo publico algo en Facebook? Si tengo 5 amigos, 10 amigos o 1.500 amigos, ¿cambia? Es decir, esa cantidad de personas que puedan acceder a ese material. ¿Qué pasa con el tema de los menores? Los menores desde los 13 años pueden tener su página en Facebook. Pero pueden publicar cualquier informe. ¿Qué pasa? Me imagino con la gente que está viendo este programa pensando en sus hijos, en lo que estarán las camaritas fotográficas, etc. En este caso de Silvina Luna debería llevarnos a reflexión de lo que puede pasar con una filmación. Y acceder a una computadora es un delicado. Subirla, eso ya tendría que ver con otra cuestión. Y también hay que ver a dónde se subió. Si se subió a YouTube, por ejemplo, YouTube tiene toda una política respecto de este tipo de ilícitos. Que ese video no va a llegar nunca. Exactamente. Esa es la idea. Pero tiene que estar anoticiado. Es decir, automáticamente no va a funcionar. Únicamente YouTube tiene un sistema, por ejemplo, para detectar si algo que está protegido por derechos, por copyright o derechos de autor, sí pueda ser eliminado. Pero si no, tiene un sistema de denuncias. Lo mismo ocurre en Facebook, lo mismo ocurre en Google, en cualquier otro tipo de lugar de intercambio de archivos. Pero yo cuelgo en YouTube un video mío teniendo relaciones sexuales. ¿Automáticamente no llega a ser publicado? Puede llegar a ser publicado. Segundos. Y puede ser exactamente. Pero bastan segundos para que otra persona lo baje y esto se reproduce, bueno, como un virus. Esto es como un mensaje en una botella que lo tiraste al mar y nunca vas a saber dónde están y cómo lograr recuperarlo. ¿Y cómo se controla? Los controles tienen que ver primero con el autocontrol. Es decir, yo tengo que ser consciente de que esa filmación que antes se hacía en una cámara, que pesaba, no sé, 15 kilos o 10 kilos, ahora se hace en un celular que pesa 10 gramos. Y ese celular puede terminar en cualquier lado. Acá en este caso sale de un hackeo, pero podría haber sido que alguien llevó al celular a reparar. Podría haber pasado que alguien transmitió el archivo a un amigo íntimo y ese amigo íntimo no fue tan íntimo y lo repartió entre su círculo de amigos. O lo cargó, se lo robaron. Exactamente. Acá lo que hay que ser consciente es cómo se está dibujando nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la intimidad. Y hay otro derecho que es cada vez más importante también, que es el derecho a la libertad de expresión. Es decir, ¿qué pasa con los medios? Porque automáticamente hoy los medios no están reducidos solamente a los canales de televisión o los programas de radio. Tenemos que ver que Internet es un medio de expresión. Y es un medio que facilita la información. Y en buena hora también que podamos enterarnos de determinadas informaciones. El derecho a la libertad de expresión tiene que ver con el derecho a la información y el derecho a opinar. Yéndome a otro caso famoso, el caso de Juanita Viore con el ex ministro de Economía. Y en un lugar público encima, en un auto, también te deja dudas. Hay un derecho a informar cuando es algo privado, pero que tiene que ver con una personalidad pública. Pero eso es en la calle también, ¿sigue siendo privado? Sigue siendo privado porque estaba dentro de un vehículo, pero en realidad estaba en la vía pública. Es muy difícil delimitarlo. En el caso de Silvina Lula también no es en una casa, sino que es en un viñedo. Bueno, hoy lo que aclaraba el abogado, que esto uno no sabe si es cierto o no, porque el plan no es fijo, que en realidad es en un viñedo, pero no es en la ruta ni en ningún lado, es en una propiedad privada. Sí, podría ser, pero evidentemente hay un deber de diligencia mío, de cuidar. Esto tiene mucho que ver con la producción de la información confidencial. Es decir, yo quiero que algo sea confidencial. Tengo que tomar medidas para resguardar esa información. Si yo no tomo ninguna medida y actúo con suma displicencia, después voy a tener que aceptar en alguna forma este tipo de situaciones. Igualmente creo que en este caso ya se han iniciado las acciones, seguramente se van a pedir a los jueces que actúen inmediatamente a través de dictadas medidas cautelares, pero digamos que el escándalo, como el escándalo ya está, y después evidentemente cada uno verá hasta dónde esto afecta o no la reputación de este tipo de personas. ¿La sanción puede llegar solamente a quitar el material o a una remuneración económica? Si se pudiera identificar a esa persona que hackeó y produjo un daño, evidentemente va a haber una sanción si se lo va a demandar. Pero con respecto a la imagen, puede haber una acción para evitar que esa imagen siga esparciéndose de manera informática, pero algo que sabemos que es imposible, es dificilísimo. Ahora, ¿cómo se controla? Silvina Luna ya es una chica grande, nosotros también, pero cuando uno tiene un hijo de 16, 17 años que están todo el tiempo en internet. Eso es muy difícil. Que se filman con los celulares. Hay toda, como dijiste al principio, muy bien, hay una moda, hay una necesidad de mostrar, y esto es lo que yo creo que es peligroso, es decir, nosotros los padres tenemos que tener un poco más de cuidado con respecto a todos los medios digitales que estamos poniendo, no solamente te diría con el tema del celular, sino con las camaritas en las web, es decir, hoy en el intercambio de información hay redes de pedofilias que actúan buscando algún tipo de complicidad con ese menor, y muchas veces a través de la extorsión, es decir, pasarle imágenes o tratar de decirle, a ver, sacame una foto, y el chico deja sacar una foto, envía la foto, y después esta persona le dice, bueno, mirá, si no querés que le diga a tu papá que vos me diste esta foto, tenés que encontrarte conmigo en tal lado. Esto está ocurriendo permanentemente y las redes de pedofilias están en todos lados. Esto está hoy en nuestro código penal, cualquiera que difunda o emita ese tipo de pornografía infantil está cometiendo un delito, algo que también hay que ser conscientes. Entonces, como decía, esto está cada vez más complicado, la computadora, el internet, las camaritas, las cámaras en todos los lugares públicos, en un boliche puede ser que haya una cámara, o las fotos, sabemos que en el Face etiqueta, donde de pronto alguien va a buscar trabajo a algún lado, esto también hoy en día se está investigando mucho, se está trabajando, ¿cuál es el derecho sobre el rastro digital? Porque vos te presentás en un trabajo con un currículum que vos lo armaste, diciendo, bueno, yo soy experto en esto, yo sé de esto, pero tu posible empleador te va a investigar, se va a meter en Google, se va a meter en Face, y te va a empezar a sacar información que vos no llevaste. Entonces, esto es lo que me parece que va a generar cada vez más polémica. Pero, ¿y tiene derecho a sacar esa información? Muy bien. En Estados Unidos se planteó este tema. Porque vos me querés también para trabajar. Exactamente. Yo después a la noche salgo con mis amigos. Totalmente. Hay una cuestión que tiene que ver con, pero bueno, esta persona lo está exponiendo públicamente. Vos en Facebook podés decir, yo quiero esta información solamente limitada a mis amigos, amigos de mis amigos o al público en general. Si yo lo estoy publicando, yo no puedo decir que accedí ilegalmente a esa información. Y tengo derecho a tener una información. Pero yo no accedo a lo mejor que me etiqueten. Por supuesto. Y me ha aparecido etiquetado. Bueno, y ahora hay otro avance tecnológico que tiene que ver con esto, que se está implementando en estudios, que es la posibilidad del reconocimiento fotográfico. O sea, Internet o Facebook va a reconocer a través de un software un rostro y enseguida lo va a vincular con el nombre de esa persona. Por lo tanto, el etiquetado va a ser casi automático. Es decir, nos estamos encontrando en una situación donde vamos a tener que empezar a ver qué damos de nuestra privacidad y qué no vamos a hacer de nuestra privacidad. En los aspectos laborales, de relaciones, etcétera. De todo. Es complicado, ¿no? Por ahí las fotos de las vacaciones lo piensa, las fotos de los chicos. Y las fotos de los niños. Es decir, cada vez más vemos en Facebook que muchas mujeres ponen sus... Digo mujeres porque creo que son la mayoría, ponen la foto con los chicos. Y eso también está protegido por la convención de los derechos de los niños. Cuidado que también hay que ver hasta qué punto está bien que yo ponga la foto de los niños. Porque yo soy un adulto y yo puedo hacer lo que quiero con mis imágenes. Pero ¿qué pasa cuando pongo las imágenes de los chicos y pululan por todos lados las imágenes de los chicos? ¿Con los colegios donde van? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Etcétera. Yo creo que hay que empezar a tomar control sobre la información que yo estoy dando a los demás y ser consciente de la difusión impresionante que tienen los sitios web. Seguro, que el control arranque por uno. Claro, digo, básicamente pasa por ahí. Vos publicás, digo... Esa es la palabra. Seisivizas donde querés. Publicar es una cosa y que yo por ahí use internet es otra cosa. Es decir, hay ámbitos de privacidad. Y la publicidad es bastante... La publicación es un espectro mucho más alto. Martín, querías hacer una pregunta. Sí, tú trabajas... Porque a mí lo que me llama la atención del video puntualmente de Silvina Luna es el título del video. Sería mucho más fácil orientarnos y encontrarlos si llevase el nombre de Silvina Luna. Pero dice Moro Chargenta. Esto indudablemente a la hora de buscar y mediante... Conforme se vaya cambiando el nombre va a ser más difícil de identificar y de sacarlo de la red. Sí, ¿puede ser así? Puede ser. Evidentemente no sé con qué intenciones se hizo todo esto y seguramente algún juez terminará investigándolo. Me imagino si esto tuvo que ver con algo inocente y alguien que hackeó, como tengo entendido que es la versión hasta ahora de los denunciantes, o si tuvo que ver con que alguien lo difundió y a lo mejor hubo hasta un intento publicitario, que es lo que también se está diciendo, que hay que reconocerlo. A mí Silvina Luna me cae muy bien, es hincha de central, pero hay que tener en cuenta este tipo de situaciones. Bueno, me parece que son todas maniobras o conductas que después la justicia investigará en cada caso concreto. Sí, claro, determinará de qué se trata. Bueno, a tener cuidado de lo que uno publica y lo que no. Es verdad. Bueno, muchas gracias Fernando por todo el asesoramiento. Ya ahora cuando salgo de acá borro todo. Uy, qué, pero y seguramente. Olvidar.